Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Acá que te dedica cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desmantarte presos despacito Tengo en las paredes dentro de un laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dando Sabes que tu corazón conmigo ya se pamba Sabes que esa bebé está buscando de mi mamá Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Y después ese momento, después salta que Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero verme la tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus horas de perigo Hasta provocar tus gritos Y que un vives conmigo Despacito, vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita y no hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, absito, suave, suavecito Lo va volverland-o, poquito, abogito Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Estoy suavecito, suave, suavecito No pongo me canto, un poquito abogido Hasta tu lugar, tus gritos Y que me destrapejo Despacito Comin' over in my direction So thankful for that, such a blessing Yeah, turn every situation into heaven Yeah, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment slowly Oh, if you mean to let me love how you put it on You got the only key, know how to turn it on The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero deshundarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero deshundarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever cuando esté contigo Báilalo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Come and move that in my direction So thankful for that It's such a blessing, yeah It's in every situation in heaven, yeah Oh, oh, you are Master eyes on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me to the middle of how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you nibble on my ear The only words I wanna hear Baby, take a soul so we can last long Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo, hostiarse le refuso Oh, yeah, yeah Ya me está costando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es de que tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero despedirte besos despacito Fuer malas perejas de tu laberinto Y acerque tu pecado de manuscrito Sube, 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 sube Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me ensañas a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Déjame ver este peligro Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Levo tiempo intentándolo Más mierda está ni dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bang, bang Sabe que esa beba está jugando de mi bang, bang Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y hay que esa belleza, un ropa de cabeza Pero por montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay buenito I can walk forever, want to stay contigo Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y dicen hacia mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos En qué vida está perdido Despacito